Blorcita de tres colores ¿Por dónde andarás? Y así te canta Osvencerla Con Infa Estudios ¿Qué quieres, papá? ¿Qué tal bien? Y la flor de tres colores Nunca me eches al olvido Y la flor de tres colores Nunca me eches al olvido Recuerda que fui tu amante Con locura me has querido Recuerda que fui tu amante Con locura me has querido Todas las mujeres tienen corazón De puro acero Todas las mujeres tienen corazón De puro acero Un día dicen te amo Otro día no te quiero Un día dicen te amo Otro día no te quiero Música Y la flor de tres colores Nunca me eches al olvido Y la flor de tres colores Nunca me eches al olvido Recuerda que fui tu amante Recuerda que fui tu amante Con locura me has querido Recuerda que fui tu amante Con locura me has querido Música Mucho tiempo he llorado Por el daño que me has hecho Mucho tiempo he sufrido Por el daño que me has hecho Tus propias manos clavaron La puñalada en mi pecho Tus propias manos clavaron La puñalada en mi pecho Música Ahora estoy decidido Nunca llorar por amor Toda rosa trae espinas Que siempre causan dolor Ahora estoy decidido Nunca llorar por amor Toda rosa trae espinas Que siempre causan dolor Música Ahora estoy decidido Nunca llorar por amor Toda rosa trae espinas Que siempre causan dolor Ahora estoy decidido Nunca llorar por amor Toda rosa trae espinas Que siempre causan dolor Música Música Música